Intentaremos vender el metal que salió de este trabajo. A ver cuánto nos van a dar. Con el único problema que llegué al trabajo y todos estaban en el teléfono. Nadie estaba haciendo nada. ¿Qué teléfono? Espera, todavía no me llamó de portante. Ey, ¿a qué andas en el teléfono? Bajen estas cosas, bajen estas cosas para el carro. ¿Lo van a llevar? Se reemplazaron todas las luces y vamos a ver que si conviene llevar el metal a vender o simplemente regalarla. Como saben, hay muchas personas que recogen metal y exactamente allá afuera nos dijeron de que si lo regalara. Como estábamos en el tercer piso, teníamos que bajarla. Vamos a ver todo el trabajo que hicimos para bajarlas. El tiempo que nos tardamos en llevarlas para abajo. En algunas ocasiones cuando está el patrón, los trabajadores demuestran que sí están trabajando rápido. Pero una vez que el patrón se desaparece, no hacen nada. Cada pieza de estas pesará unos 40 libras. Y el total de libra que llevamos fueron 1,080. Y lo que me sorprende de esto, que no está bien pagado. Creo que la tonelada de esta vale 120 dólares. Casi, casi es como ir a tirar basura. Nos cobran 120 dólares la tonelada. Con la única diferencia de que no pagamos, sino que nos pagan. Al final de todo, antes que se acabe el video, les voy a decir cuánto nos pagaron. Y aquí tenemos 57 dólares. Hicimos la jugosa cantidad de 57 dólares por .48 toneladas. Por esa razón les digo de que la tonelada está como a 120. Y por todo el esfuerzo, el trabajo que hicimos para hacer esto, no valió la pena. Me hubiera convenido llamar a alguien, decirle de que aquí tengo metal, ven por ella y se lo llevan gratis. Los 57 dólares que me pagaron por esta no vale la pena todo el trabajo que hicimos. Si le pagara a ellos 40 dólares, si son 5, perderíanos la millonada. Porque tardamos alrededor de una hora para bajar todo esto, para cargarlo al carro. Para los que van a decir, es en el Banco de América, claro que es en el Banco de América. No más que los billetes están bien guardaditos. Les había comentado de que la mayoría de nosotros, o todos los hombres, estamos malos de la espalda. ¿Qué tienes? Me duele la espalda. ¿Otra vez con lo mismo? Y pienso que la mayoría de nosotros estamos así. Hasta ahora la mayoría de personas que trabajan en la construcción, eso es lo que me dicen, ando con dolor de espalda. No, puros. Compañía traqueteada está esta. Los esfuerzos. ¿Tú estás bien? No, está bien. A ver, vámonos. Entre los dos, ¿tú por qué? ¿Estás lastimado? Sí. A ver, a tu lado. El problema es que llevamos el carro que no es del trabajo. Y con estos metales, el carro sufrió unos rayones. Pero ni modo, teníamos que llevar estos metales para que ya nos torbaran en el trabajo. La amarramos lo mejor que pudimos y ya nos fuimos para la casa. El problema es que este fue un día sábado y el domingo necesitábamos el carro, entonces tuve que usar la RAM. Para lunes tuvimos que devolver la RAM y llevar la Toyota. Fuimos a buscar el lugar más cercano de reciclaje y la encontramos. Estaba tan solamente 18 minutos de la casa. Llegamos al lugar del reciclaje, nos pesamos y después nos dieron permiso para entrar. Y aquí se ve donde está la máquina cargando el camión. Como les había dicho, no me convino nada a este negocio. Pienso que si fuera mucho hubiera valido la pena. Pero en este caso salimos perdiendo. Para las personas que juntan metal, pienso que si les conviene. Pero tienen que juntar mínimo 2 toneladas de metal. Para que junten lo del día y aparte lo de la gasolina.